Dicen que fui yo, y no fui yo, que nunca te amé de verdad, que en mi vida diste de tu corazón. Pero olvidaste, que me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba firme, a buscar de mi alma, a buscar en otras partes, Señor. No sé, que necesito, y una jungla en mi vida, no sé, se ayuntaré, para volver. No sé, que necesito, y yo pieno tanto en ti, tanto en mí, que no me muevo a mi fe. Y de repente, me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba firme, a buscar de mi alma, a buscar en otras partes, Señor. No sé, que necesito, y una jungla en mi papel. No sé, se ha hecho una ley, para volver. Me asuntaste, me asuntaste O no más necesito firme Obusaste, me humilaste A usar el transporte y el amor Usted, que me sacen a la mano de mi papel Usted, ya es demasiado tarde para volver Usted, lo hace, lo hace Usted, lo hace